... ...os hemos invitado a hacer hoy esta visita al mercado... ...porque creo que, bueno, una vez que ya está todo terminado... ...lo que corresponde es abrirlo... ...y lo que corresponde es, pues, ponernos en contacto... ...con los comerciantes que estuvieron aquí erradicados... ...y abrirlo a que sea un mercado funcional... ...que cumpla con el objetivo principal... ...el objetivo principal era dinamizar toda esta zona... ...y una vez que esté abierto, pues, va a estar dinamizada... ...o va a contribuir a la dinamización comercial... ...de toda esta parte del centro de la ciudad... ...yo creo que eso es lo más importante... ...hoy vamos a visitar la obra, que veáis cómo ha quedado... ...la inversión que se ha realizado... ...cómo estaba anteriormente y cómo se ha quedado ahora... ...y que, bueno, pues a través de vosotros... ...de los medios de comunicación, pues, que todos los ciudadanos conozcan... ...que ya está terminado y que vamos a intentar abrirlo... ...en el más breve tiempo posible... ...estábamos buscando el modelo de gestión... ...que va a depender de consumo... ...y a partir de ahí, abrirlo lo antes posible... ...porque es el compromiso que teníamos y el que tenemos que cumplir... ...se han barajado muchos modelos de gestión... ...al final, lo que nosotros necesitamos es abrir este mercado... ...y no puede ser más importante el modelo de gestión... ...que abrir el mercado... ...y lo vamos a abrir, vuelvo a insistir... ...en el más breve tiempo posible... ...cuando los técnicos hayan terminado absolutamente... ...todos los pliegos, las licitaciones, etcétera... ...¿cuál ha sido la inversión total? ...yo creo que ha estado en torno a 800.000 euros, ¿no?... ...800.000 euros iba incluido... ...eso es lo que estamos empezando ahora mismo... ...nos vamos a entrar con patrimonio, con consumo... ...para ver si empezamos ya a contactar con los anteriores... ...pero sobre todo al final lo que hay que hacer... ...una licitación de todos los puestos... ...el edificio de enfrente, sabéis que en el proyecto de presupuesto... ...que hemos presentado, viene dotado para empezar... ...la rehabilitación del mismo... ...dependerá de que esos presupuestos salgan adelante o no... ...el empezar cuanto antes con las actuaciones. ...un poco los datos generales, que vuelvo a insistir... ...que son los básicos de este edificio... ...empezando por superficie, aquí se actúa sobre 3.156 metros cuadrados... ...con la inversión que os han dicho, de 800.000 euros en total... ...el proyecto fue redactado por un compañero nuestro... ...por Antonio Marto Lorites, junto con Anabel Mudarra... ...dos arquitectos municipales... ...que son los que redactaron el proyecto... ...de hecho Antonio fue el que ha generado la idea... ...de este espacio y el espíritu del proyecto... ...el que se ha trasladado a esta obra... ...él ha sido el director de obra... ...desde que se empezaron las obras en el 2020... ...hasta el 15 de septiembre de 2021... ...que ya por tema administrativo... ...recogí yo lo que era la terminación... ...hasta el 19 de noviembre del año pasado... ...que es cuando se concluyeron las obras según proyecto... ...entonces el proyecto, como he repetido... ...está redactado por Antonio Marto Lorites... ...Abel Mudarra... ...también con la ayuda del ingeniero técnico de instalaciones... ...que es José María Zacero, que está por aquí... ...y con la delineación de José Alejo... ...que es uno de los delineantes que tenemos ahí... ...en el servicio técnico... ...luego la dirección de obra, como he comentado... ...hasta el 15 de noviembre del pasado año... ...ha sido Antonio Marto Lorites... ...que fue el redactor de proyectos... ...y el que generó todo este espacio... ...junto con Gracia Cañones de Rú... ...y que ha sido la aparejadora y coordinadora de seguridad... ...y José María Zacero... ...eso es un poco así, datos de... ...puro y duro administrativo... ...la intervención que se pretendía... ...y lo que más Antonio quería... ...era hacer un espacio diáfano... ...una especie de plaza... ...con una cubierta única... ...que es lo que tiene del diseño original del edificio... ...este edificio fue hecho nuevo... ...por Francisco... ...Francisco Torres... ...vale... ...es un arquitecto... ...de mucho prestigio... ...es sevillano... ...está por la zona... ...ha hecho muchas rehabilitaciones y restauraciones... ...participó en la restauración de la cartuja... ...de la isla de la cartuja... ...donde está ahora la expo... ...o donde estuvo la expo... ...el hospital a cinco llagas y demás... ...entonces hizo este edificio... ...y la filosofía de este edificio era... ...vamos, enfrentarse o hablar... ...con el mercado tradicional... ...que era el de Santiago... ...que es el que tenemos aquí detrás... ...entonces todo era volcarse hacia allí... ...con una serie de pasillos... ...y unos peines para coger y colocar los puestos... ...Antonio cogió ese proyecto... ...para intentar respetar la máxima globalidad... ...de lo que era el edificio... ...pero hacerlo más diáfano... ...para permitir lo que están ustedes aquí viviendo... ...la permeabilidad... ...al entrar por cualquiera de las puertas... ...lo que se ve es todo el conjunto del espacio... ...cubierto por la nueva... ...la cubierta que existía... ...esa permeabilidad era la idea de proyectos... ...para poder facilitar... ...en lo que es el... ...visualmente... ...la conexión entre puestos y demás... ...los puestos se redujeron ya a 18... ...más cuatro puestos... ...que son polivalentes... ...para dar otros servicios... ...que pudieran ser complementarios... ...del edificio del mercado... ...como son degustaciones... ...cuando hay temporadas de algún fruto... ...como en la época de la cereza... ...o colocar alguna cafetería... ...o ir metiendo algunos otros servicios... ...que no sean solamente los puestos de fruta... ...verdura, carne y pescado... ...que lo que habitualmente en un mercado... ...y poder también posibilitar así... ...la permeabilidad del edificio... ...y el horario... ...de cabo... ...ah, perdona... ...y una de las cosas también del edificio... ...era coger y adecuarlo ya... ...también a los requisitos nuevos... ...de normativa... ...y sobre todo de sanidad... ...todos los puestos se han hecho... ...en acero inoxidable... ...cuentan con su propia instalación eléctrica... ...y el edificio se ha completado con lo que ya tenía... ...se ha mejorado el sótano de garaje... ...que está aquí debajo... ...se han dotado todas las instalaciones nuevas... ...se han mejorado los accesos, los recorridos... ...incluso tiene dotación ya de plazas... ...de aparcamiento para vehículos eléctricos... ...ya tiene plazas para enchufes... ...para poder generar ese servicio también... ...a los usuarios que viniesen a utilizar ese garaje... ...un dato que a lo mejor mucha gente desconoce... ...es que este edificio cuando se construyó... ...a partir del año 86... ...y se rehabilitó el de enfrente... ...el Mercado de Santiago... ...que era el mercado histórico... ...se conectaron por debajo con un túnel... ...que va por debajo de la calle Santiago... ...y conecta el muelle de carga de este edificio... ...con las cámaras frigoríficas... ...que están debajo de aquel edificio... ...eso es una curiosidad porque además es extraño... ...las cámaras se permanecen debajo de lo que es... ...el mercado del pescado que ha sido toda la vida... ...y este cuando se rehabilitó... ...pues se conectó para tener... ...a ambos mercados un servicio común... ...¿ahí también se ha actuado o eso se utiliza o...? ...las cámaras sí, las cámaras se ha actuado... ...aquí realmente un poco así... ...la planta que estáis pisando... ...tiene 1.550 metros cuadrados de superficie... ...el sótano son 1.300 y pico... ...y hay ciento... ...son 104 metros cuadrados aproximadamente... ...de lo que son las cámaras... ...las cámaras hay cuatro cámaras... ...son cámaras para utilizarlas por todos los puestos... ...hay cámaras de frío... ...para verdura, fruta, carne y pescado... ...hay cuatro cámaras... ...esas cámaras se han rehabilitado también... ...totalmente para que puedan ponerse en servicio... ...junto con los puestos... ...no, hay unos más grandes dependiendo... ...por lo mismo una zona de pescado o carne... ...que posiblemente también lleven una cámara pequeña... ...en superficie... ...para no tener que estar bajando abajo... ...esos son mayores que otros puestos de las frutas y verduras... ...en general son muy similares... ...son muy similares.